Estamos aquí en tercera función de Raúl y estamos con, yo creo que para mí y para muchos de los que están ahí, uno de los cantantes favoritos del pueblo, de Puerto Rico y del mundo, Chencho Corleone. ¡Gol! ¡Gracias, Raúl! Chencho Corleone. Chencho, de verdad, primero que nada, sabemos tu trayectoria, ¿qué se siente? Ya este escenario tú lo conoces de arriba a abajo, pero ¿qué se siente estar aquí? Y que a pasar de los años eres de esos artistas que su música evoluciona generación tras generación tras generación y siguen cantándotela desde principio a fin cada uno de tus palos y tus colaboraciones nuevas también. Sí, mira, para mí primeramente estar aquí es bien importante, ¿verdad? Porque que Raúl, ser parte de lo que es el concierto de Raúl Alejandro, una persona que tú sabes que desde el principio estuvimos ahí, confiamos en él. Y lo de las canciones, pues, papi, me siento querido por el pueblo, yo siempre doy lo mejor de mí y siempre le espera lo que dice el público, ¿entiendes? Eres favorito también de estos chabacos de la nueva generación. Obviamente estuve contigo la primera vez que Raúl fue a tu estudio. Sí, 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 me lo he vivido. Que estuvieron creando este palo y otros palos más que ustedes tienen que todavía están ahí en los estudios. Raúl, tú eres una persona que colabora por vibra. Claro. Tú no eres una persona que colabora con el más pegado o con el que tenga más números. Tú eres de esas personas, de esos artistas que colaboras por vibra. ¿Qué viste en Raúl Alejandro que dijiste, hermano, voy a tirar con Raúl? Cuando no era Raúl, este es el tipo de colisor. Claro, claro. Me robaste la pregunta, me robaste la pregunta, puñeta. Y este hombre que lleva rato ahí. Mira, yo creo que, sí, primero, me gusta trabajar por vibra porque yo creo que es una parte bien importante cuando tú vas a hacer una colaboración, en conocer la persona, en cómo encaja, ¿entiendes? ¿Qué quiero decirte? Para la hora de componer, de escribir y cantar. Y no tan solo eso, sino las cosas que vienen después de hacer una canción. Lo que es la promoción, lo que es ir para acá, esto mismo, cantar en un show, ¿entiendes? La química es bien importante y siempre, ¿verdad? Los que me conocen del género, de verdad, saben que yo trabajo por vibra. Sí. Yo miro el talento, si le mete, le mete. Si no le mete o no pega con mi estilo, tampoco, porque hay escritas que están pegados. Pero realmente quizás no encajan con el estilo mío y pues ahí entonces nos destruyo. Bueno, en Raúl vi talento, realmente vi talento. Cuando tuve la oportunidad de conocerlo, me pareció un muchacho humilde. Al principio todos son humildes. Claro. Pero hoy en día... Se ha mantenido así. Y no conmigo. Sino que yo soy una persona que observo cómo se expresan en las redes, cómo son con las otras personas. Y ahí yo puedo ver cómo es la persona. O sea, no necesariamente es conmigo, ¿no? Porque si era una persona que era así conmigo, pero era diferente a otra persona, pues yo siento que está actuando. Claro. ¿Entiendes? Y prácticamente eso. Yo te voy a ser honesto. Este es el hombre del catálogo. Y ya lleva tres palos. Papi, ya lleva tres palos. Y cerraron la barra. Ahora es que estoy encendido, coño. Y cerraron la barra. Mira, mira, yo rimis que yo no escucho a Chencho, yo me encojono. ¡Ja, ja, ja! ¡Qué duro! Papi, es que lo rompe, rompe los rimis. Papi, cuando tú escuchas la voz de Chencho. Es una voz única, lo dijimos en un palabreo. Papi, es una... Hay personas que tienen una voz única. Es que una voz que, qué sé yo. Sí, sí, no, mira. Oye, Robert, me gusta, como te digo, soy fanático de la música en sí. Igual que tú, que tienes todos los CDs, pues yo también tenía otros CDs. Y tienes que estar por ahí. Eso es algo que ya está en mis venas, ¿sabes? Escuchable. Entonces, cuando tengo la oportunidad de ser yo la persona que está ahí, o sea, no quiero fallarle a las personas que están esperando que yo le vaya a meter. Si una persona que estoy pendiente, yo no soy de los que me meto y grabo. Yo grabo, me escucho, y tengo a mi gente que yo le pregunto, ¿cómo tú la escuchas? Y yo estoy mirando la reacción. O sea, cuando yo pongo una música, Mario es una persona que sabe. Yo le doy play. Y Mario puede estar haciendo. Pero yo estoy mirando la reacción de Mario. O sea, para ver la realidad. Entonces, pues, doy lo mejor de mí. Oye, entonces, yo siempre, en los shows que yo hago, las animaciones con mis personajes, sea, fue el ministro, Yoyo Ferran, cuando yo voy a animar, yo siempre me llevo a, me cojo como de baqueo a Chencho, porque en un momento dado, cuando yo quiero reventar ese público, yo salgo con él. Mira, yo creo, y lo dijimos, yo creo que esa es una de las canciones de perreo. Top five, top three de la historia. De la historia. De la historia. Yo creo en eso. De la historia. Y hacer palos así, es bien difícil la gente no, o sea, que trasciende generaciones. Por eso dije, aquí hay muchos chamacos que no han crecido como yo, o como Robert, escuchando tu música, siendo fanáticos primero, viéndote desde las discotecas, hasta después, hasta los conciertos. O sea, son chamaquitos que nacieron y ya tu música, los padres tal vez la escuchaban, pero trasciende tu perrique, y que un reggaetón, un perreo, trasciende, es más difícil que algo más comercial. Estamos hablando de una canción que va para 20 años el año que viene. Sí. Wow. Eso fue el disco de Guadalajara. 20 años, 20 años puede cumplir Guadalajara XX el año que viene. ¿Por eso el año que viene? Sí, señor. Este año, este año. Oye. Este año o el año que viene? Bueno, este año, Guadalajara XX salió 2001. 2001, salió 2001. 2001, 2001. Wow. Tiene 20 años. Aquí hay personas de 17, 16, 20 años que la cantaron. No, o de 25 que tenían 5 años y no sabían que era la canción. O sea, es un honor para nosotros tenerte aquí. Gracias por sacar unos minutos, venir aquí. Gracias por apoyar artistas así desde cero. Claro. Porque todo el mundo se monta cuando está en el estado. Y tú tuviste que ver con eso. Y yo estuve allí. Estuvo que ver con eso, sí. Yo estuve allí. Yo estuve allí. El hombre. Pero es bueno que gente como tú siga teniendo la visión y crea en chamacos de la nueva generación. Porque hoy en día, hoy en día tienen 4 soldados en el Coliseo donde ya tú has estado. O sea, y que tú como artistas grandes y ellos siendo fanáticos tuyos, tú tengas esa visión también. Y decir, ¿sabes qué? Yo voy a apoyar. Claro, claro, claro. Oye, para mí es un honor estar aquí y ser parte de este concierto. Siempre aquí en el Raúl. Y hay muchos artistas también que le meten duro a la nueva. Sigue creciendo y aquí estoy yo, ¿verdad? Para apoyarlo y para meterle como... Chencho 20-22. ¿Qué viene? ¿Qué viene? Mira, ya, pues ya tenemos, ¿verdad? Muchas canciones grabadas. Estamos en el escogido de lo que es el álbum. Quiero hacer un proyecto único para la gente, ¿verdad? Para que tengan... De lo que yo he hecho a través de mi carrera, de todas las influencias que yo he estado por diferentes países, por diferentes cosas del género, a darle lo mejor de mí a la gente, de verdad. Tengo una canción favorita de Chencho que todavía está en el estudio, que es con Mickey Woo y con Coscu. Lo diga aquí, que se joda. Y está bien en la madre. Gracias, Marcos. Gracias por estar aquí con el palabreo. Chencho Cordione. Gracias siempre, Pablo. Tercera función de Raúl. Así es que quédense ahí pendientes con Robert y conmigo, que ya seguimos entrevistando a los demás invitados. Gracias, Chencho. Gracias, gracias. Ok.